Descarga gratis en la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. El Virre mató desviado para el segundo tiempo. Arrancó muy bien el Honduras del Progreso con esta gran jugada. El centro de Sánchez y el cabezazo de Brito. Desviado. Extrañamente, porque es un buen cabeceador. Sí, sí, la verdad que sí. Tiene muy buena técnica para poder cabecear. Es un gran centro del Mango Sánchez. Y vea cómo el cabezazo se iba fuera de Gerrel Brito. Para mí fue la más clara del segundo tiempo del Honduras del Progreso. No volvió a tener una parecida. Solo el remate de Morales que... Y esta que tuvo también Mejía. Esa era por abajo. Sí. Ahí se equivoca. O sea, la idea está bien de pegarle como viene. O sea, pero colocarla hacia abajo. Dani Mejía porque no tenía marca. Otra vez la Real Sociedad. El cabezazo y salía fuera de Ian Osorio. Esta ya fue apretada, complicada. El centro. Pero vemos cómo llega Ian Osorio y no logra... No, bien controlado por Sánchez. Sí, muy bien. Y aquí la va a ganar Brito. Toca Brito. Y el disparo de Cardona. Vea cómo va a pelear esa pelota. Cómo supera los dos defensas. A Henry Clark y también a Caraballo. Después una de Ronnie Martínez. Y aquí fue la mejor de Ronnie. Sobre el cierre del partido. Sí, sí. Claro. No tuvo muchas chances porque hubo mucha presión, preocupación por neutralizar los méritos ofensivos de cada rival. Vemos cómo le pega el goleador. Ronnie Martínez así finalizar el partido. Cero a cero. ¡Gracias! ¡Gracias!